No, de emociones al bailar, este merengue seductor, que es un baile encantador, siempre nos pone a delirar. No, de emociones al bailar, este merengue seductor, que es un baile encantador, siempre nos pone a delirar. Dale así, dale más, que tu baile de calderet también me emociona siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí, para no perder tu calor. No, de emociones al bailar, este merengue seductor, que es un baile encantador, siempre nos pone a delirar. Ah, no, de emociones al bailar, este merengue seductor, que es un baile encantador, siempre nos pone a delirar. Dale así, dale más, que tu baile de calderet también me emociona siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí, para no perder tu calor. Me estaba contando Juana, que es un marido José, la deja por la mañana, sin papel o ni café. Y de noche cuando llega, me contaba con dolor, que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate Juana, y no te ores más, ya que mañana no se te olvidará. Todas tus tristezas y tu preocupación, junto conmigo vivirás en una casa, cuando miras una venta, pasará llena de ilusión. Cálmate Juana, y no te ores más, ya que mañana no se te olvidará. Todas tus tristezas y tu preocupación, junto conmigo vivirás en una casa, cuando miras una venta, pasará llena de ilusión. Todas tus tristezas y tu preocupación, junto conmigo vivirás en una casa, cuando miras una venta, pasará llena de ilusión. Pero allá de no sé dónde, tanto no se sabe cuánto, ni sé qué sale tanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin patas, con mi camisa, con las manos en los bolsillos y una macabla sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin patas, con las manos en los bolsillos y una macabla sonrisa. Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba, 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 tenía la barba. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuánto, dicen que salió un espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi. I saw it. It was a god. It was just the gross one. No head, no shirt, no pants. But he has his hands in the package. He had no head, but he was just laughing so loud. Era un muerto sin cabeza, sin patas, con los bolsillos y una macabla. Con las manos en los bolsillos hallaba la risa. Era un pueblo sin cabeza, un pantalón sin cabeza, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos Tenía los pelos, tenía los pelos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía el bigote Tenía la barba, tenía los pelos, tenía los pelos, tenía los pelos Y bailaba este merengue sabroso así de lujo en un mes Y bailaba este merengue coquete rico atravesado Uno se siente llanero no importa de dónde venga cuando siente la sabana tendida bajo sus ruedas Oye el canto del silencio y escucha la tierra, al pulso del corazón y el alma de Venezuela No soy nacido en el llano pero sí siento la esencia de la música y la copla tejida entre las cuerdas De cuatro vas a rayar para razones de su existencia, del ritmo de las maracas narradoras de su herencia Y algo puede que le sirva todo lo que estoy diciendo Si alguna vez hallo el llano sabe que lo estoy mintiendo Si acaso no ha ido nunca puede que no me comprenda Porque de experiencia ajena dificulto que uno aprenda El río viene revuelto pues llovió en la cabecera El agua viene al galope, los rayos con su espuela Siento el misterio del llano rugir dentro de mis venas Oigo el zumbido del viento relatando sus leyendas Cabalgar en la llanura es como ser parte de ella Te envuelve con la fragancia de su brisa mañanera Caballobra y sabana son uno en la misma seta Y el sol le canta de lejos la tonada ñanera Toda la lucha el camino colopea sobre la arena El viento canta en la copla y la sabana contesta Con su perro se va a plato le da gracias a la tierra Por haberle permitido ser parte de Venezuela Con su perro se va a plato le da gracias a la tierra Uno se siente llanero no importa de dónde se va a plato le da gracias a la tierra Cuando siente la sabana tendida bajo sus suelas Oye el canto del silencio y escucha latir la tierra Al pulso del corazón y el alma de Venezuela No soy nacido en el llano pero si siento la esencia De la música en la copla te quedan de las cuerdas De cuatro vas a dañar para razones de su existencia Del ritmo de las marajas narradoras de su herencia Y algo puede que le sirva todo lo que estoy diciendo Si alguna vez ha ido el llano sabe que no estoy mintiendo Si acaso no ha ido nunca puede que no me comprenda Porque de experiencia quina sin ningún poco no aprenda El río viene repuesto pues llovió en la cabecera El agua viene al galope en los rayos con su escuela Siento el misterio del llano rugir dentro de mis venas Ojo el zumbido del viento relatando sus leyendas Cabalgar en la llanura es como ser parte de ella Se vuelve con la fragancia de su visa mañanera Caballo hombre y sobana son uno en la misma seta Y el sol le canta de lejos la tonada llanera Toda la luz del camino con un pedazo de madera El viento cantando a copa y a sabana con teta Con su verso de más trato le da gracias a la tierra Por haberle permitido ser parte de Venezuela Este es el que se llama Yo no sé qué pasaría si yo no fuera cantor Si no pudiera expresar lo que sí en junto a mi voz Enfermo me sentiría con tanta cosa por dentro Atrapada aquí en el pecho Como un volcán de lamento Por eso es que siempre canto Para sentirme contento Yo no sé qué pasaría si yo no fuera cantor Si no pudiera expresar lo que sí en junto a mi voz Enfermo me sentiría con tanta cosa por dentro Atrapada aquí en el pecho Como un volcán de lamento Por eso es que siempre canto Para sentirme contento Yo siento que cuando canto Parece un trueno mi voz Que con su agua se crecer un río que estaba muerto Y siento reverdecer todo lo que estaba seco Por eso es que siempre canto para sentirme contento Yo siento que cuando canto parece un trueno mi voz Que me despierta por dentro anunciando mucho amor Que con su agua se crecer un río que estaba muerto Y siento reverdecer todo lo que estaba seco Por eso es que siempre canto para sentirme contento Canto porque es medicina muy fácil de compartir Alivia los malestares naturales de vivir Es remedio muy saboroso y fácil de preparar Es remedio muy saboroso y fácil de preparar A aire y garganta coraje y un alma que sepa amar Por eso para alegrarme siempre me pongo a cantar Yo siento que cuando canto parece un trueno mi voz Que con su agua se crecer un río que estaba muerto Y siento reverdecer todo lo que estaba seco Por eso es que siempre canto para sentirme contento Yo siento que cuando canto parece un trueno mi voz Que me despierta por dentro anunciando mucho amor Que con su agua se crecer un río que estaba muerto Y siento reverdecer todo lo que estaba seco Por eso es que siempre canto para sentirme contento Eso es ¡Aplausos!